Empecé a jugar muchos juegos de celular y les pedí a mi chat que aprueben o desaprueben el juego. Dieron un veredicto y es que el juego queda... Si lo aprobaban, el juego quedaba instalado. Si lo desaprobaban, desinstalaba el juego. ¿Cómo los vamos a llamar, chicos? A ver, el primero que me diga un nombre lo llamo así. Pablo. Le vamos a poner Pablo. Ya estamos gateando. Aprendimos a caminar. Ok, punto a favor. Ah, ¿y qué tenemos que agarrar? Si agarramos un florero, lo vamos a romper, chicos. Si agarramos el caballero de juguete, tal vez también lo vayamos a romper, pero tal vez jugamos. Vamos a agarrar el florero y 100% que se nos va a caer, ¿no? Lo balanceamos. Ok, ahí se cayó el papá. Ok, chicos, vamos con el caballero de juguete, ¿sí? Porque si agarramos el jarrón, nos hace repetir el nivel. Feo, la verdad, eso. Feo que te haga repetir el nivel. Pero bueno, al menos rompemos el juguete. Acá estamos. ¿Se enoja o no se enoja? Seguramente sí. Ok, no le gustó nada que le hayamos roto el juguete. Perdón, ¿sí? Perdón, pero era el jarrón o el juguete. Y terminamos rompiendo eso. Ok, estamos en la escuela ya. A ver, y ahí tenemos una chica atrás. Invítale a almorzar, comer solo. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Le invitamos a almorzar o comemos solo? Solo, dicen. Ok, así que vamos a comer solo. No le invitamos, no le invitamos. No. Ah, se fue con otro grupo. Ok. Tal vez si le invitamos, nos rechazaban. Así que mejor, chicos. Mejor. ¿Pescar o jugar con ellos? Esta vez, chicos, vamos a ser un poco más sociables. Ya tenemos 8 años. Podemos ir a jugar. Vamos a jugar con ellos. A ver si nos aceptan. No nos aceptan. Nos saludan. Entramos al agua todos vestidos. No tenemos ni malla ni nada. No nos importa tener remera. Y mojarnos todos. Nos tiran la pelotita. Ok. ¿Va a pasar algo? Espero que sí. Ah, y ahí hay un tiburón. Ok, chan. Espero no morir a los 8 años, chicos. Literal. ¿Qué? O sea, nos metimos. Fue la peor decisión, chicos. Háganme acordar de nunca jugar con amigos. Porque puede pasar esto. Chicos, dieron un veredicto. Y es que el juego queda levemente aprobado. Aquí, acá cambiamos como de escenario. Acá tenemos un escenario como en la playita. Un escenario en el desierto. Un escenario también en el desierto. Bueno, vamos a ir con cualquiera. Vamos a ir con este, ¿sí? Ahí está. Robamos un poco de plata. Nosotros robamos plata. Y con esa plata tenemos como que hacer escaleritas. Empiezo de vuelta. Me están sacando plata. ¿Hola? Ok. Vamos a intentar de hacerlo bien. A ver, hacemos la escalerita. Bien. Seguimos robando plata. O no sé si es robar, pero no sé por qué le estoy diciendo robar. Pero seguimos juntando plata, ¿sí? Y vamos a seguir subiendo. Ahí tenemos el cajón. Tenemos la plata. 60, 140, 220, 300. Ok. Y no sé por qué me dice que sigo siendo pobre. ¿Me pueden dar más plata, por favor? Acá tengo que llegar. Tengo que subir. Ah, ok. Tengo que apretar. Y acá nos da el porcentaje por 8. Chicos, este juego se nos va. Lamentablemente no me agrada. No lo apruebo. Ok, chicos. Cerramos este juego. Y lamentablemente, gracias a ustedes, este juego lo desinstalamos. Tenemos que ir juntando la mugre del piso. La parte rosa, supongo yo. No sé qué es, chicos. No me pregunten. Pero tenemos que ir juntando todo esto. Como pueden ver, llega a 149 y desaparece la mugre. O sea, la guardamos en nuestras espaldas. Que no, no quiero esto. Ah, ok. Ya podemos pasar. Ok. Seguimos juntando nosotros nuestra mugre del piso. La verdad. Ahora podemos juntar más o 500 de mugre. O sea, no sé qué son. O sea, es como que juntamos una alfombra. Pero no sé. O sea, no sé cómo llamar a esto, chicos. ¿Qué es lo que juntamos? Lo vamos a llamar basura. No sé. A ver, tenemos que pasar a la siguiente fase. Ok. Tenemos que ir ahí. ¿Cómo hacemos para ir? Por el momento no tengo ni idea. A ver, 4000 tenemos que dejar acá para hacer un puente. Ok. Con la basura, chicos, podemos hacer puentes. No está mal. No está mal, la verdad. Chicos, lo lamento. Los amantes de este juego. Spiral Craft. Fue un gusto tenerte con nosotros. Lo desinstalamos. Con bronca. Con bronca lo desinstalamos. Porque a mí tampoco me gustó mucho, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hold and Move. Ok, nos tenemos que mover. Este es como el típico juego. Chicos, a ustedes no me mientan. Les tocó. Les tiene que tocar en algún anuncio. Algún tipo de este juego. Porque es súper común, la verdad. O sea, que te vas moviendo. Que en uno como que sumas más puntos. En otro como que sumas menos. Siempre toca esto. No sé por qué. Seguimos sumando. Obviamente por 5 es mayor. Más 25. Seguimos por acá. Más 45. Chicos, sean sinceros. Porque este juego es para jugarlo 3 veces y ya te cansás. Porque es como repetitivo. O sea, podemos comprar cosas. Podemos comprar una heladería. Podemos comprar un stack café. Podemos comprar un Lemon Rush. Un camión. A ver, chicos. Lo más barato es lo que vamos a comprar, supongo. Vamos a comprar esto. A ver. Ok, chicos. Tenemos un puestito de limonada. La verdad. No está nada mal. Y esto después sale 45k. 45 mil dólares. Una locura. Vamos a dejarlo por acá. Y ya tenemos nuestro puestito de limonada. Así que estamos bien. ¿Qué es esto? Porque ahora no somos más moneditas. O sea, ahora crecimos. Y ahora somos plata real. O sea. Bueno. Al menos estoy ganando más plata, ¿sí? Algo es algo. Acá perdemos un montón de plata. Acá juntamos. Menos 35. Más 80. Casi nos quedamos sin plata, la verdad. Estamos perdiendo demasiado. 92. 100. A ver si llegamos a los 100. Vamos a este que es una incógnita. Y perdemos 55 dólares. Bueno. Ahí ganamos 57. No está nada mal. Y llegamos con... Bueno. 78 dólares. No está nada mal, ¿no? Ok. Basta de leer, chicos. Por el momento vamos a mantenerlo. Por el momento vamos a mantener este juego porque fue demasiado parejo entre aprobado y desaprobado. Así que por el momento lo tenemos, lo mantenemos. Este también debería ser facilísimo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Este lo pasamos por acá y este lo pasamos por acá. Estamos bien, ¿eh? Estamos bastante bien. Esperemos que pasen los niveles rápidos y ya quiero tener varios cables para desenredar. Este lo pasamos por acá y lo desenredamos. Encima nos daban 10 movimientos. Era re malo si no podía. Acá pasamos este por acá. Pasamos este por acá. Ok. Este... ¿Cómo haríamos? Este lo pasamos por acá. Este lo pasamos por acá. Y... ¡Walá! Este lo pasamos por acá. Este lo pasamos por acá. Este lo pasamos por acá. Acabamos de hacer otro nudo. Este lo pasamos por acá. Este lo pasamos... ¿Cómo hago esto, chicos? A ver, por favor. Se ha dado un nivel difícil y no lo puedo pasar. Eh... Estamos mal. Estamos bastante mal. Sí. A ver. Primero lo principal. Este va acá. Bien eso. Ahora, este va acá. Este va acá. Este va acá. No. No... No tengo ni idea cómo hacer esto, ¿eh? No tengo ni idea. Este va acá. Este va acá. Este va acá. Y este va acá. No. Me están diciendo casi todo el mundo desaprobado. Perdón a los que les gustó este juego. Pero... Este juego, lamentablemente, chicos, no va a sobrevivir. Lo siento. Pero...